El PSG está pasando sus días más complicados de la temporada y así se ve reflejado también en los partidos de la Liga 1 de Francia. En esta jornada el PSG tuvo una sufrida victoria en su visita al Brest, con gol de Soler y otro agónico tanto de Mbappé, el PSG de Galtier sumó 3 puntos en el campeonato doméstico. Se nota que al PSG le cuesta salir del hoyo que significa haberse eliminado de la Champions, no tuvo un buen partido y sus jugadores mostraron signos de frustración. Ejemplo de lo que te estoy diciendo es Kylian Mbappé, la estrella del PSG tuvo un feo gesto con el rival por lo que pudo haber sido expulsado, pero que el juez del encuentro mostró solo la tarjeta amarilla. Se jugaba en los últimos minutos del partido, Mbappé iba en busca del balón y en ese duelo, ya sea por el empate del momento, la frustración o lo que sea, empezó a patear directamente a la pierna del rival, una fea falta mal intencionada del francés que terminó con el jugador del Brest abrazando la pierna de Mbappé. El 7 del PSG además de la falta tiró una sutil patada al rival mientras este estaba en el césped, si bien no fue un tremendo patadón pero todo estuvo cargado de malas intenciones, el árbitro únicamente mostró amarilla salvando a Mbappé de una posible expulsión. Y tras no expulsar a Mbappé, 5 minutos más tarde el francés tras una gran asistencia de Messi marcó el gol de la victoria para el PSG. Mbappé no fue expulsado y le da la victoria líder de la liga francesa.